Llenador como ninguno Y una de las cosas que yo si jamás haría en mi vida es hacer fila para comer En serio esto es impresionante parce En este video estoy seguro que voy a parecer un pendejo Jamás pensé decir eso de una ensalada Yo decidí probar uno de los platos que más he escuchado Uno de los más populares Vean como es de grande este postre Pero mientras tanto todas esas personas están allá afuera esperando que alguna persona salga Yo nunca he entrado a Crepes and Waffles A pesar de que es tan pero tan famoso en nuestro país La verdad nunca he entrado Nunca he probado sus platos Soy un completo ignorante de sus precios Así que hoy pues ya estamos acá en el restaurante Tuvimos que madrugar porque yo sé Todos lo sabemos se hace bastante fila Así que decidimos venir bien temprano para que no tuviéramos que hacerla Bueno pues las primeras impresiones El lugar si es bastante bonito Por allá hay una barra de ensaladas Buen toque Y que cantidad de gente la que hay De verdad a mi lo que más me impresiona de este lugar Y la razón por la que hoy estoy aquí Es porque siempre que yo paso hay fila Y una de las cosas que yo si jamás haría en mi vida es hacer fila para comer Solo por una razón Y es que no he conocido el primer restaurante Donde a usted le digan que se paren Que por favor se vaya Es decir si todas estas mesas están llenas Y usted está afuera esperando Si a ninguna persona se le da la gana de irse Usted tiene que esperar afuera el tiempo que sea necesario Entonces por esa razón es que yo digo que no Hacer fila en un restaurante definitivamente yo para esa no voy Oigan y el lugar no deja de sorprender Porque ya nos trajeron la carta Y Dios mío esta carta es igual de grande que toda la mesa Hay muchísimos platos Muchísimos En serio esto es impresionante parce Cuántas cosas hay acá En este video estoy seguro que voy a parecer un pendejo Porque esto es muy famoso Todos han venido Yo creo que era yo el único que faltaba Bueno vinimos a conocer la barra de ensaladas Vamos a prepararnos una buena ensalada Listo La tenemos Muy buen punto Todo se ve muy fresco Esta ensalada está muy buena Jamás pensé decir eso de una ensalada Sin duda el restaurante me dio una muy buena primera impresión Esta ensalada Mejor dicho con esta ensalada para que carne Ya llegaron nuestros platos Yo decidí probar uno de los platos que más he escuchado Uno de los más populares creo yo Que es esto que es como una mogolla super gigante Un pan relleno de carne También se puede rellenar de pollo Bueno se puede poner con diferentes proteínas Y pues vean aquí está La verdad había escuchado mucho sobre él Pero jamás lo he probado Y primero Primero me surge una gran duda El pan se come O sea me tengo que comerlo de adentro Y también la olla Y Allison pidió un pollo mexicano Que también se ve muy bien Los platos se ven muy bonitos Vamos a ver que tal están Vamos a ver Vean adentro Tiene queso Buen toque Tiene quesito Está muy caliente Pues definitivamente Algo que yo ya me esperaba Está bien Pero está normal O sea está muy rico Sabe bien Está caliente El queso Muy buen toque Pero La verdad Normal La verdad pasa sin pena Ni gloria Ahora vamos a probar El pollo mexicano De Allison Esperemos que esté mejor Pues está rico Está bien Casi se me olvida Probar el pan La combinación De la carne Con el pan Al mismo tiempo Llevarse las dos cosas A la boca Al mismo tiempo Eso si está muy bien Mejora bastante Oigan pues algo que si Tiene muy bueno Este plato Es que Llenador Como ninguno Ninguno En serio Ni siquiera he terminado 100% lo de adentro Pero bueno Ya casi acabo Pero el pan Uy el pan Si la verdad No se si me lo vaya a comer Le he quitado algo de adentro Me comí la tapita O sea Ahí vamos Pero no Muy duro Esto es mucho pan Así que en cuanto a llenura Ninguna Queja Oigan pues definitivamente no No lo logré Y estuve lejos Estuve lejos de lograrlo La verdad Acabarlo sería bastante difícil Si alguno de ustedes viene Y se come todo lo de adentro Y también el pan Déjenme felicitarlos Porque yo conozco a un gordito Que come bastante Yo creo que ustedes saben quien es Se llama Johan Ruiz No se si lo distinguen Y yo creo que el Lo logra Pero mejor dicho Le toca desabotonarse la camisa Y el pantalón Para lograrlo También decidimos pedir un postre Yo dejé que Ablison Hiciera nuestra elección Y ya nos llegó No sabemos como este de sabor Aún no lo hemos probado Pero Vean el tamaño De este postre No se si en cámara Se note Pero la copa Es gigante O sea la copa Es muy grande Vean como es de grande Este postre Ojalá esté muy bueno Pero en presentación Excelente la verdad Se ve muy bien Quiero probar Esto Que será esto Vamos a ver Está muy rico Es como No se como decirlo Como Dulce de limón Muy tostado Entonces queda así como Con esta forma Esta textura Está muy rico Pues Pues que les digo yo muchachos O sea está muy bien Está muy bien Está rico Pero Pero No deja de ser Un helado de limón O sea es un helado de limón Con crema chantilly Está rico Está muy rico Pero estoy seguro Que allá enfrente Venden uno muy parecido No se si ustedes Lo alcancen a ver Pero en la puerta Ya hay algunas personas Haciendo fila Hoy es mitad de semana No hay ninguna festividad Un día completamente normal Y ya se está empezando A hacer la fila Y esto es a lo que yo me refiero Esta señora Que ustedes están viendo Pues hace rato Terminó su comida Está ahí simplemente descansando Mirando su celular Y realmente Ya se puede quedar ahí El tiempo que quiera Y eso no está mal Es algo completamente normal Usted viene Se puede estar sentado El tiempo que usted quiera Pero mientras tanto Todas esas personas Están allá afuera Esperando que alguna persona salga Y a eso es a lo que yo me refiero Que yo digo No Definitivamente no Yo no voy a hacer fila Para un restaurante En serio Es que es un tiempo muy largo Pues bueno gente Como ven Ya salimos del lugar Ya tenemos nuestra cuenta Acá con nosotros Como ustedes vieron Pues pedimos el plato Que yo comí La mogolla gigante El pollo de Alison Una limonada de coco Una soda de mandarina El postre Una coca cola Y una aromática En total fueron 134 mil pesos En cuanto al precio De los platos Creo que está bien Para un lugar como este Que está dentro De un centro comercial Que es reconocido Y que la verdad Las cosas estaban ricas Todo estaba bien Obviamente Hablando desde Mi economía Pues no es un lugar Para venir todos los días Sería algo costoso Pero si para venir De vez en cuando Y principalmente Lo que yo quería averiguar Era si realmente Este lugar valía la pena Si estaba un poco Sobrevalorado Así que me voy Con la siguiente conclusión Si yo paso por el lugar Y está como en este momento Que solo hay una persona En la fila Si Si entraría Creo que vale la pena Pero si yo voy pasando Y hay una fila Desde acá Mejor dicho Que tengo que esperar 30 40 Hasta 50 Minutos No lo haría Para mí No vale la pena Los platos Estaban bien Pero Nada espectacular En cualquier otro lugar Podemos encontrar Muy buena comida Espero que les haya gustado Mucho el video Recuerden suscribirse Comentar Que me ayudan un montón Y no siendo nada más Nos vemos en unos días Con un video nuevo Chao pues Chau 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 Chau